Estamos una vez más aquí en PICA, nuestros programas diarios, programas inteligentes con adolescentes, tu noticiero favorito. Vamos a los titulares. Hoy en PICA te traemos un informe especial acerca de todas las muertes que han habido en Estados Unidos debido a tiroteos. Además, te hablamos del candidato a la presidencia checa, un hombre tatuado llamado El Avatar. Y en nuestra cápsula de Ecopica, un joven que hace música con tijeras y papel. Esto y mucho más en tu programa PICA. Recién este 10 de enero, un joven de 16 años ha entrado a un aula con una escopeta y ha dejado heridas a dos personas. Esto pasó en California, en los Estados Unidos, en una escuela. Estos hechos ya se están repitiendo un montón en los Estados Unidos en los últimos años. Desde el 2005 se han registrado 20 casos de tiroteos que han dejado un montón de gente muerta y herida. Vamos a revisar un poco de la historia y preguntarnos por qué un tiroteo más. Vamos a ver. Hace pocas semanas, 20 niños y 7 adultos murieron a causa de un tiroteo en una escuela llamada Sandy Hook en la localidad de Newtown, en el estado de Connecticut, de la costa este de los Estados Unidos. Este es el segundo tiroteo con mayor número de víctimas mortales en la historia de este país. Y el responsable de la tragedia es un joven de 20 años llamado Adam Lanza, quien se suicidó en el mismo lugar de los hechos. Encontraron el cuerpo de Adam vestido con un chaleco antibalas y armado con cuatro pistolas que pertenecían legalmente a su madre. Pero esta no es la primera masacre que sucede en algún colegio o universidad de Estados Unidos. Existe una larga lista de masacres que son protagonizadas precisamente por jóvenes. En abril de 1999, los estudiantes adolescentes Eric Harris y Dylan Klebold irrumpieron en el Instituto Columbine de Little Town en Colorado, matando a tiros a 12 estudiantes y un profesor antes de suicidarse. Tan solo un mes después de la tragedia, cuatro escolares de entre 12 y 14 años fueron detenidos acusados de preparar una matanza semejante en su colegio en Port Huron, Michigan. En el 2007, el estudiante Cho Sen Hui, de 23 años, disparó contra 32 personas en una residencia estudiantil en la Universidad de Virginia Tech e inmediatamente después se suicidó. Y la lista sigue y sigue. Días después de varias de estas masacres, la venta de armas aumentó considerablemente en todo el país. Por alguna razón, existe una cierta tendencia de repetir, imitar y superar estos actos criminales. Después de cada uno de estos atentados, se vuelve a retomar el debate en el Congreso estadounidense sobre la posesión de armas por parte de personas civiles. Pero hasta ahora, no ha habido más que palabras y más palabras de parte del presidente Obama. Parece que las armas son parte de la vida cotidiana de muchos estadounidenses y muchos de ellos defienden su derecho a poseer armas. No solo para el deporte o la caza, sino para la autodefensa. Incluso muchos ciudadanos tienen planeado celebrar el Día de la Defensa de las Armas este 19 de enero, saliendo a las calles con sus propias armas y la constitución bajo el brazo. La NRA, Asociación Nacional de Rifle por sus siglas en inglés, ha propuesto el despliegue de agentes armados en todos los colegios del país. Y para rematar, se está promoviendo un cursillo llamado Maestro Armado, para que los profesores de colegios y universidades aprendan a disparar. Por si esto fuera poco, varias empresas ya han empezado a fabricar chalecos antibalas para niños y hasta mochilas antibalas. Estados Unidos tiene el mayor número de armas usadas por civiles en todo el mundo. Su cultura del rifle convierte el país en uno de los más inseguros del planeta. Tres naciones industrializadas, Japón, Australia y Escocia, que han vivido alguna situación de violencia parecida, han logrado reducir muchísimo las muertes por armas de fuego tras aplicar estrictas leyes que regulan el porte y comercio de armas y aseguran que este modelo podría servirle también a Estados Unidos. ¿Tú qué crees? ¿Cambiará algo después de tantas tragedias? ¿Cuántas más deben suceder en este país y en el mundo para que se haga algo al respecto? Solamente hace algunas semanas, desde la tragedia de la escuela en Sandy Hook, se han registrado 489 personas muertas por heridas de bala en los Estados Unidos. Y alrededor de 30 mil personas mueren en los Estados Unidos por esa razón, heridas de bala. Con Pica nos preguntamos hasta cuándo los jóvenes, niños, niñas van a tener acceso a las armas de fuego. ¿Por qué existen armas de fuego? Opina aquí en www.pica.com.bo. Opina. El gobierno quiere exportar coca y la ONU le pone freno. Las principales capitales del país fueron escenario del festejo por la readmisión de Bolivia a la Convención de Viena de 1961. El viernes se dio a conocer la readmisión del país a esta convención de estupefacientes de la ONU con la reserva del masticado de la hoja de coca. Tras el respaldo de 169 países miembros del organismo internacional y solamente el rechazo de 15. Eso quiere decir que a Coyicar nunca más estará prohibido. Desde el sábado se insta a los ciudadanos de Pekín a permanecer en sus viviendas y a usar mascarillas respiratorias en caso de salir a la calle. Debido a una niebla tóxica, según Greenpeace, en 2012 los altos niveles de contaminación causaron 8500 muertes prematuras en Pekín. Hola, 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 hola. Algunas veces tenemos prejuicios por la gente que se ve diferente a la mayoría. ¿Te imaginas un político candidato a la presidencia tatuado de pies a cabeza? De pies a cabeza. Vamos a ver la nota. Vladimir Franz nació en Praga y tiene 53 años. Es un artista, compositor, abogado y político checo. En su juventud estudió Derecho, pero decidió no dedicarse a esta profesión y se sumergió en las artes. Es más conocido como Avatar por su presencia y llama la atención alrededor del mundo por su cuerpo tatuado de los pies a la cabeza. En el 2012 aceptó ser candidato para presidente de la República Checa y obtuvo el sorprendente apoyo de los jóvenes checos. Si bien no ganó la primera vuelta de las elecciones de este pasado 11 de enero, está a la espera de la segunda vuelta el 25 de enero. ¿Tú qué opinas? ¿Votarías por el Avatar? ¡Eco Pika! Andrew Huang decidió no tirar a la basura un enorme papel que sobró tras la grabación de uno de sus videos. Con este papel y tijeras, escribió una obra musical y la grabó en video, el cual recibió más de 25 mil visitas en YouTube. Todo lo que se escucha en esta obra musical fue producido solo con tijeras y una hoja de papel grande. Andrew dice que esta composición forma parte de un proyecto mucho mayor que incluye otros instrumentos poco convencionales para la creación de música y que quiere guardar en secreto por ahora. ECO Pika ¡Chao! Acabó nuestro programa diario de Pika, programas inteligentes con adolescentes hoy miércoles. Estamos a la mitad de la semana con todas las ganas de seguir viendo Pika. ¡Chao! ¡Chao!